El placer y el honor ha sido mío, puedo decir que para mí, pues, me queda como una de las bendiciones de la pandemia poder entrar en tus hogares y compartir con ustedes día a día. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Jeremías 29.11 Seguramente ya llegará la muerte. Date por vencida. ¿Y sabes qué? He anclado en ese versículo que me dice que Dios tiene un plan perfecto para mí. Igual lo tiene para ti en este momento. No importa lo que estés sintiendo. Aférrate a esa promesa que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Tienes un futuro y una esperanza asegurada. Así que tienes que saberlo de todo corazón. Esa es la verdad de Dios. Mirka de Llanos se solidariza con María Celeste, renuncia a Telemundo y deja al Rojo Vivo. El pasado 5 de agosto, la conocida presentadora compartía la noticia de su despido del programa que comandó por muchos años y de la televisora, a través de un breve mensaje en su cuenta oficial. Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. Dos días después, su colega Mirka de Llanos se despidió del vespertino. Su salida ocurrió dos días después de que Telemundo despidiera a María Celeste Araraz, quien había llegado a la cadena en el año 2002 y desde entonces conducía el show al Rojo Vivo. «Puedo decir que para mí me queda como una de las bendiciones de la pandemia poder entrar en sus hogares y compartir con ustedes día a día», dijo de Llanos este viernes al terminar el programa. En breve agradeció a Telemundo, a los productores y a todo el personal con el que trabajó, y dijo que el mundo vive un momento histórico por la pandemia de coronavirus. «Venceremos aún más fuertes por estos momentos de aprendizaje», dijo. El miércoles, día del despido de Araraz de Telemundo, de Llanos escribió en su cuenta de Instagram un mensaje de solidaridad con su compañera. Querida Mari, estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo, y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único. Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa Juntas, y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días. ¿Qué estaré en el programa? Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto, y me alegra poder estar a tu lado en este momento. Los tiempos de Dios son perfectos, mi amiguita. Todo pasa por una razón, y ¿quién sabe lo que nos separa el futuro? Tenemos que seguir creyendo que lo mejor está por venir. Tú has logrado tanto como mujer y periodista, y todos los que te queremos te aplaudimos. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante. Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre. Love you, Mari. Fue debido a su salida que se dijo que la presentadora había abandonado el show, con motivo de solidaridad a quien lo encabezó por más de una década. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.